...con De Vido en el microcine del Ministerio de Economía ratificando la política de subsidios oficiales, era un anuncio para empresas pymes del sector energético, pero después haciendo una encendida de defensa de los subsidios. Y uno se pregunta, primer cortocircuito con Capitanich porque Capitanich hace unos días hablaba con Mochaqueño y decía, miren hay una inequidad enorme entre el porteño o el que vive en el Gran Buenos Aires y tiene la luz a un tercio o a la mitad de lo que lo tiene el mendocino o el rosarino o el que vive en Córdoba. Míralo a Kicillof. Ha sido muy criticada la política de subsidios que tanto el presidente Néstor Kirchner como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el ministro De Vido siempre también en funciones han defendido y también por nuestra parte la hemos defendido porque sabemos que el hecho de ir a tal vez en contra de ese pensamiento que parece muy sencillo que es decir, cóbrele a todo el mundo la energía lo que vale y lo que vale es lo que la cobra el mercado mundial sabiendo las enormes oscilaciones de los precios internacionales del petróleo y fíjense si tenemos que someter a nuestra industria y a nuestro pueblo a esos movimientos que no solo son oscilaciones de carácter económico sino muchas veces de carácter financiero especulativo que afecta el precio de los combustibles, el precio de las naftas, el precio de los crudos, el precio del gas. Bueno, no se entiende mucho el argumento de Kicillof porque el precio de los combustibles el precio de las naftas aumentaron el de YPF 80% en 20 meses y no es que el petróleo subió 80% en los últimos 20 meses, es decir, los precios de los combustibles vienen aumentando despiadadamente en los últimos dos años. Lo que sí está congelado solo en el área metropolitana es la luz y el gas y ahí no tiene nada que ver con el precio internacional, digamos, porque el rosarino paga dos o tres veces la factura que paga el porteño, lo mismo el cordobés o el mendocino, entonces no se entiende mucho si Kicillof ahí patina con el relato y que choca con la necesidad, lo que ha dicho Capitalinche, que necesitan recortar un poco los subsidios energéticos para reducir el déficit fiscal. Ya estamos con Sebastián Escherainberg, que es economista de la Fundación Pensar, gracias Sebastián por venir, y con Rodrigo Álvarez, director de la consultora analítica. Bueno, a ver, esta agenda que ha planteado el gobierno, desde el punto de vista económico, ¿qué le falta todavía para cambiar la situación de que el Banco Central pierde reservas? Hoy no perdió, hoy no hubo caída de reservas, tampoco recuperó, y tiene una caída en los últimos dos meses enorme. ¿Qué es lo que le falta todavía para despegar, para ponerse en control de esta situación económica? Bueno, creo que lo principal, lo que hemos visto hasta ahora, que es bueno, es que el gobierno nuevamente se sitúa en el centro de RIN, recupera las expectativas, hay un voto de confianza respecto a estas medidas, porque, digamos, hay una mayor cercanía con la realidad, uno observa que las medidas empiezan a tomar cierto contacto con lo que es la agenda que se venía planteando hace mucho tiempo. Problemas evidentes que necesitan soluciones. ¿Qué es lo que deberíamos estar viendo? Bueno, el primer paso, las expectativas, lo podemos dar como superado, más a partir de la salida de Moreno, que fue, la verdad, que un elemento que cambió el escenario. Lo que deberíamos ver ahora es que, ¿cuáles son las medidas que efectivamente empieza a tomar el gobierno? Porque, como bien planteabas en la editorial, las reservas internacionales se siguen cayendo al mismo ritmo que antes del cambio de gabinete, o más acelerado aún. Entonces, me parece que el gobierno concretamente está mostrando, por un lado, que va a buscar dólares afuera, y esto es evidente, pero los dólares del exterior van a tardar varios meses en llegar. Entonces, ahí hay toda una transición y en el mientras tanto el gobierno va a tener que tomar alguna decisión de restringir los usos de los dólares. Tomó una decisión de cepo al ahorro, probablemente tenga que tomar alguna decisión de cepo al gasto. Y esa decisión de cepo al gasto, a la pérdida de dólares, es la que deberíamos ver en el corto plazo y tendríamos que ver cómo se instrumenta. Un primer capítulo. El segundo capítulo, y esto tiene que ver con frenar la sangría de las reservas. El segundo capítulo tiene que ver con cómo se ataca la inflación después de, digamos, un escenario donde la inflación sigue siendo 25%, el gobierno está acelerando en el último mes a un ritmo, devaluando en el último mes a un ritmo de 50%, que obviamente esto tiene algún efecto en precio, si no todo el discurso que venía planteando el gobierno de evitar la devaluación para frenar la inflación, digamos, no tiene sentido ahora, digamos, obviamente tiene sentido. Y el segundo punto tiene que ver en materia inflacionaria con el corregimiento de Moreno, que era una suerte de dique de contención para las empresas en una lógica que era bastante perversa, pero, digamos, en el corto plazo generaba algún efecto, digamos, cómo se están comportando las empresas cuando ahora tendríamos que ver los primeros relevamientos de precios para ver qué pasó en las últimas semanas, pero sin duda los aumentos fueron significativos. Sebastián, la estrategia del gobierno es evidente, o por lo menos la del Banco Central, llevar el dólar oficial lo más rápidamente posible hacia arriba, ya está en 6.14 hoy el minorista, y tratar de bajar el dólar paralelo, hoy cerró en 9.65, bajarlo lo más posible para que en algún momento se equilibren y que haya un dólar más o menos unificado entre el dólar oficial más alto y el dólar paralelo más bajo. El gran interrogante que se hacen todos es cuál es ese nivel, qué es lo que quiere el gobierno, llevarlo a 7.50, a 8 el oficial, bajar a ese nivel el paralelo, ¿es una estrategia correcta? Es evidente, la estrategia que ha hecho en los últimos días pasa por ahí la cosa, y en el medio ven de reserva del Banco Central. Mirá, a mí me parece que los problemas estructurales siguen vigentes, además como vos planteaste hace un rato, parece que hay dos modelos enfrentados, el modelo de Capitanich, de llevar, digamos, un escenario de racionalidad, sobre todo el desequilibrio energético, que es un poco el determinante del cepo cambiario, y esta visión que es anodina, no tiene sentido lo que acaba de decir Kicillof, digamos, es ir para atrás con todo lo que se había avanzado con el acuerdo con Repsol. Si nosotros no resolvemos las grandes distorsiones, entre ellas la distorsión mayor, que es la de la política energética, que sigue, digamos, con este anuncio, sigue al 100% distorsionado, entonces, digamos, vas a tener el drenaje de divisas de los miles de millones de dólares este año estimado en 7.000 millones de déficit de la balanza energética, el año que viene, si se cumplen los pronósticos del gobierno de un crecimiento al 5,5%, el déficit puede llegar a 9.000 millones de dólares. Entonces, digamos, si vos no corregís estas inconsistencias, estos desequilibrios fenomenales, no vas a poder resolverlo con intervención en el mercado financiero. Además, da la sensación de que la intervención lo que está generando es un mayor drenaje de divisas, porque se interviene, se baja el tipo de cambio paralelo, pero yo creo que al costo de una disminución de los bonos en poder de la ANSES y demás organismos oficiales, y aparte, evidentemente, que hay una pérdida de reservas del Banco Central. Entonces, me parece que esta estrategia es muy cortoplacista y lo que está fallando es la sincronización al interior del gobierno, porque no se van a terminar de corregir los desequilibrios. Si se va a aplicar la estrategia que acaba de mencionar Kicillof, que yo no lo había escuchado, pero me parece que realmente borra de un plumazo todo lo que se había avanzado con la señal del acuerdo con Repsol. ¿Para qué sirve el acuerdo con Repsol? Pagarle alrededor de 5 mil millones de dólares a Repsol. El acuerdo es clave para comenzar a destrabar las inversiones que están pendientes. Todos sabemos el potencial que tiene Vaca Muerta, y creo que Repsol era la llave, o el acuerdo con Repsol es la llave para destrabar las inversiones de otras petroleras que seguramente, digamos, están más que interesadas en desarrollar parte de los recursos de Vaca Muerta. Obviamente, con otros precios, y más allá de... Yo creo que hay que empezar a diferenciar un poco el discurso de los hechos concretos. Cristina habló hace algunos días de que se iba a profundizar el modelo, y claramente estamos viendo un giro en cuanto a la política económica. Me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el pragmatismo, con la realidad, que ya no se pueden esquivar, y en la política energética seguramente van a haber cambios en este sentido. Acaba de llegar a nuestros estudios Darío Giustosi, flamante diputado electo del Frente Renovador, un rato vamos a estar hablando con él, porque hay mucho movimiento en la provincia de Buenos Aires, y se llegó a un acuerdo por el presupuesto 2014 entre Massa y Scioli. Bueno, ¿por qué ese acuerdo? ¿Cuáles fueron las condiciones que impuso el Frente Renovador en el presupuesto, que es el segundo mayor del país, el de la provincia de Buenos Aires, para el año próximo? Nos lo va a contar Giustosi en un ratito. A ver, Sebastián, tengo una última pregunta. Vos sos especialista en términos energéticos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para que maduren estas inversiones, lleguen los dólares de energía, puedan venir dólares de crédito internacional? Porque la clave acá está el timing. No, no, mirá. Digamos, ¿cuánto tiempo empiezan a entrar los dólares y se estabiliza la cosa? Y después le voy a preguntar a Giustosi cuánto tiempo banca Cristina, digamos, de que haga los deberes y que por ahí los dólares no llueven de un día para el otro. Yo creo que lamentablemente las decisiones que se tomaron hace 20 meses, y estos caprichos de llevar la pelea, tensar la cuerda al máximo nivel, ha generado un problema muy grande para la Argentina. El déficit energético no se resuelve de un día para el otro. Bueno, para llegar al autoabastecimiento vamos a necesitar 10 años, 10 años. El que piensa que esto se resuelve fácilmente con un ajuste de tipo de cambio está equivocado. Entonces, en primer lugar, las medidas que se anunciaron en el acuerdo con Repsol no va a generar divisas en el cortísimo plazo. Al contrario, digamos, de alguna manera, si nosotros estamos comprando un activo, recomprando un activo, o salen títulos públicos o sale dinero de las reservas del Banco Central. O sea, que en el cortísimo plazo esto no genera ningún ingreso de reservas. No va a ser resolver los problemas de coyuntura. Estos acuerdos están apuntando a un acomodamiento de mediano plazo. Y fíjate que el acuerdo con Chevron de 1.300 millones era en cuentagotas. O sea, veo, pongo, voy poniendo. No va a caer una catarata de inversiones, y menos después de los anuncios que acaba de hacer Kicillof. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda, y cuando volvamos a hablar con Darío Giustosi, le voy a preguntar por qué volvieron a dialogar Sergio Massa y Daniel Scioli. ¿Fue por la gestión concreta de la provincia de Buenos Aires, que está muy complicada financieramente la provincia, o tiene que ver también con una señal a la Casa Rosada? Hay una estrategia del gobierno de buscar eclipsar a Massa y a Scioli, porque los ve como un desafío, y tratar de levantar a otros opositores como a Macri. Se lo voy a preguntar a Giustosi. Te anda muy cortito y volvemos, no te vayas.